En este momento vamos a conversar una vez más con Vladimir Guerrero Jr., a quien vamos a invitar a un saludo muy especial a toda la afición latinoamericana, especialmente a los dominicanos. Gracias, gracias por la oportunidad. ¿Vladimir, primera vez aquí en City Field? Segunda vez, mi segunda vez, sí. ¿Te gusta venir aquí a este estadio? A mí me gusta venir a todo el estadio, ¿sabes? Jugar, porque obviamente no importa en qué estadio estemos, hay que jugar. ¿Diferencia entre el Yankee Stadium y el City Field? Lo mismo, lo mismo. No hay ninguna diferencia en ningún estadio, ¿sabes? Yo creo que todos los estadios de Grandes Ligas sí están hechos porque son buenos, obviamente, y yo creo que no hay diferencia en ningún estadio. El equipo de los Blue Jets de Toronto entró esta temporada como uno de los favoritos en la división este a competir. Sin embargo, los resultados hasta este momento, en el tercer mes de temporada, dicen lo contrario. Bueno, tú sabes, tú lo dijiste, hasta el tercer mes todavía, faltan tres más todavía por jugar. Tú nunca has visto un equipo que se ha mantenido, que ha ganado los 162 juegos, ¿me entiendes? Tú nunca has visto eso. Este juego se hizo para ganar y perder y yo creo que ahora mismo las cosas están saliendo bien. Bueno, Brady, lleva unos números comparados al 2021, unos números para MVP. Sin embargo, esos números que lleva hasta el momento lo ha conseguido en la ruta. ¿Qué ha pasado jugando en casa? Las cosas no están saliendo, eso es lo que ha pasado. Pues yo le estoy haciendo lo mismo que hago en la ruta, lo único que no están saliendo las cosas. Gracias. 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 Gracias.